Nosotros queremos construir el socialismo, nos hemos declarado partidarios de los que la revolución es sentido del momento histórico, es cambiar la revolución. La teoría revolucionaria es fundamental para la revolución, para el impulso revolucionario. Saludos camaradas, usuarios y usuarias, bienvenidos a la jornada 175 de formación y de debate político-ideológico en este su programa Escuela de Cuadros. En esta oportunidad estaremos desarrollando nuestro debate a partir de un texto del camarada Vladimir Ilyich Lenin, Imperialismo, fase superior del capitalismo. Un texto escrito en 1916 y que luego fue publicado en 1917. Para eso está aquí la compañera Cira Pascual, el compañero Chris Gilbert, mi persona Carlos Rodríguez. Y en esta oportunidad contamos con la presencia del profesor Fernando Curva, economista de la Universidad de Luján. Bienvenido profesor, le entregamos de inmediato el derecho de palabra para que usted un poco nos inmersa en el contexto político en el cual se escribe la obra y por qué la vigencia del texto de Lenin. Bueno, cómo no, muchas gracias por la invitación y entramos en tema. El texto de Lenin tiene dos características que son necesarios resaltar. No es un tratado de teoría académica sobre el imperialismo, sino que es, como el mismo Lenin lo dice al principio, un esbozo popular referido a un tema de teoría económica, que es la aparición, vigencia e importancia del capitalismo imperialista o del imperialismo. Pero además, como siempre en Lenin, toda actividad intelectual estaba inmerso en la lucha de clases que él llevaba adelante. Por lo tanto, su trabajo del imperialismo, fase superior del capitalismo, es una herramienta en esa lucha en aquella época, en 1916-17, en particular contra el causquismo. Estaba referido entonces a cuestiones no sólo teóricas, sino tácticas. Así pues, Lenin intenta resolver dos cuestiones importantes. La actualización del marxismo en términos de teoría económica popular y su vigencia, su impacto dentro de la lucha del movimiento obrero socialista internacional. Kauski, la socialdemocracia alemana, junto con Hilferding, otro gran teórico que fue uno de los que escribió una gran obra que todavía hoy se deja leer, representaban la abjuración y la apostasía en relación a la revolución socialista en Europa. Entonces, él toma esta obra como un ariete para señalar la traición de estos líderes y sus respectivos partidos en relación con el marxismo. Bien, una pregunta como introductoria que tendría yo para que nos ayude a contextualizar sería la siguiente. El imperialismo, el texto es una nueva etapa, o como tenemos la traducción hoy día, fase o nueva etapa del capitalismo. Entonces, Lenin está hablando de una serie de nuevos desarrollos que se dan a inicios del siglo XX en el capitalismo. dice que en el siglo XIX el capitalismo tenía una tendencia a ser de libre cambio. Se van acumulando en monopolios intereses capitalistas diversos y surge el imperialismo. Si nos puede explicar allí un poquito con más precisión entonces qué es el imperialismo, o sea, cuál es el shift, cuál es el cambio que está examinando Lenin. Bueno, él es bastante consecuente con lo que se plantea en los prólogos del libro, al señalar que el capitalismo a comienzos del siglo pasado se encuentra en una nueva etapa superior en relación a lo inmediatamente pasado en el siglo XIX. Y él menciona algunas características que son, a su juicio, de resaltar. Él dice que el capitalismo del siglo XIX es un capitalismo en el que campea la libre competencia, en el que se trata de miles o de millones de empresas que producen y que rivalizan en el mercado, y que ahora, en esta nueva etapa, aparece una superación de esos mercados competitivos que son eliminados por una concentración de grandes corporaciones empresariales que dominan la producción y por lo tanto los mercados. Al dominar la producción, dominan los mercados y por lo tanto aparece una nueva forma de capitalismo. Dice, los monopolios no dejan de ser sino la consecuencia de la etapa de libre competencia. Esto ya lo había dicho y lo había establecido Marx en el Capital. La libre competencia conduce inevitablemente al monopolio, dice él en el libro 3 del Capital. Y ese libro fue escrito entre 1863 y 1867. Cuando se publica el tomo 3, es en 1894. Fíjense, Lenin habla de que los monopolios aparecen hacia fines del siglo XIX y rotundamente a principios del siglo pasado. O sea, la capacidad analítica de Marx le sugirió a Lenin la posibilidad de examinar si esto se había producido y efectivamente esto se había producido. ¿Qué otra cosa caracteriza esa etapa? La concentración del capital y la centralización de la propiedad que se dio en esa época y se sigue dando aún hoy. Esto es una ley del desarrollo y la rivalidad capitalista que hoy se desarrolla entre corporaciones transnacionales. Y junto con esto, él señalaba que esta concentración, esta centralización de la propiedad, que no es sino la acumulación acelerada del capital, tiene su impacto desde el punto de vista político. Conduce al dominio y a la violencia dentro de los propios países más desarrollados, pero también en las colonias. Ahora, profe, Lenin utiliza distintas categorías dentro del texto, monopolio, truce, cartels. En este caso, tenemos las transnacionales, ¿no? ¿Cómo nosotros pudiéramos entender o delimitar cómo se comporta cada una de estas formas de asociaciones que crean los capitalistas? Sí, son formas monopolistas. Las formas monopolistas inclusive tienen su propia historia según el país de que se trate. Por ejemplo, el cártel. El cártel es una forma monopólica cuyo origen lo podemos encontrar en Alemania, hacia fines del siglo XIX, comienzo del XX. Mientras que el trust es más, el origen está en los Estados Unidos. ¿En qué consisten ambas formas monopólicas? ¿Son iguales? No, no eran iguales. Ahora después vamos a comentar las nuevas formas que hay. El cártel era una asociación de grandes empresas que mantenían su individualidad administrativa y las decisiones dentro de su propia empresa, pero que se atenían a un acuerdo. Cártel quiere decir acuerdo. ¿En referencia a qué? En referencia a los mercados de ventas, pero también a los mercados de compras. O sea, monopolios de oferta, monopolios de demanda, o como se lo conoce en la academia, monopsonio. O sea, los monopolios no solo son monopolizar la producción y venta de lo que se produce, sino la compra de los insumos, como decimos hoy. O sea, van monopolizando las distintas etapas del proceso de producción. El cártel es además un acuerdo que se firmaba durante determinado tiempo, al final de Israel, el cual las empresas volvían a tener su individualidad y su independencia de decisiones. Pero, como esos acuerdos permitían un incremento de sus ganancias muy enorme, fueron superando y fueron llevando del cártel hacia formas trustificadas. ¿Qué es el trust? El trust es una forma monopólica que consiste, que se forma mediante dos caminos, por absorción y por fusión. El trust por absorción consiste en que una gran corporación, una gran empresa, absorbe a otra, bajo su propia razón social. El porfusión, se fusionan las empresas, las corporaciones y constituyen una nueva más gigantesca. Entonces, estas formas monopólicas iban acompañadas de otras. Por ejemplo, el sindicato industrial. El sindicato es otra forma monopólica también vigente hoy. Que surgió, sobre todo en los Estados Unidos, para evadir la ley anti-trust en los Estados Unidos. ¿En qué consistía? Como estaban los fiscales estatales detrás del cumplimiento de las leyes anti-trust, las corporaciones crean una nueva entidad empresarial a la cual les venden su producción y es esta la que coloca el producto, los productos en los mercados. Y después, el sindicato distribuye las ganancias de acuerdo con la participación que tiene. Era una forma de eludir, diciendo nosotros no manejamos los precios, no manejamos los costos, no nos los imponemos, le vendemos a esta empresa que es independiente de nosotros. Tanto ellos como los funcionarios estatales sabían que eso era mentira, pero no había formas legales de poder sancionarlas. Otra forma monopólica, el PUL, es una variante de cártel. Y el RING, que son formas transitorias muy rápidas de hacer porque son formas de acaparamiento que acá en Venezuela están al día. Acaparan varias empresas, varios comercios y cuando escasea el producto, sube el precio, lo venden y luego se deshace rápidamente. Así como nacen rápidamente, se deshace rápidamente. Parte del escrito de Lenin va dirigido en contra de una crítica reaccionaria al imperialismo. Y usted mencionó, Kautsky y otros, John Hobson, que Hobson era un socialista, pacifista inglés, y Lenin mismo tradujó su libro al ruso. Pero parte de la crítica reaccionaria al imperialismo a veces no solo quiere volver el reloj a un tiempo de libre cambio, sino también niega el hecho que el imperialismo o la monopolización sí es una socialización más amplia del aparato productivo en el mundo. Sí, tengo una cita que viene al caso de lo que están mencionando, Cris, la voy a leer para darle pie a comentar. El capitalismo, en su etapa imperialista, conduce directamente a la más amplia socialización de la producción, arrastra, por así decirlo, a los capitalistas en contra de su voluntad y de su conciencia, a una especie de nuevo régimen social de transición de total libertad de competencia a total socialización. La producción pasa a ser social, pero la apropiación continúa siendo privada. O sea, esto tiene evidentemente implicaciones políticas, porque de alguna forma este texto, aunque se hace bajo la censura zarista, y eso lo reconoce Lenin al principio, se implica que quizás algunas de las conclusiones políticas no se expresan directamente en el texto, el texto evidencia también, además de las contradicciones profundas, la violencia profunda inherente a la etapa imperialista, y por lo tanto es un rechazo a esas posiciones que mencionaba Cris, esas posiciones que de alguna forma son reaccionarias y llamarían a una superación del capitalismo imperialista en una vuelta atrás al capitalismo librecambista. Sí, bueno, ese tipo de posición son muy actuales, sobre todo en los países de América Latina, por parte de algunos gobiernos, cuando critican al neoliberalismo como que es la ideología de las corporaciones transnacionales, plantean volver a una etapa de mayor competitividad de las empresas, y para eso hacen intervenir al Estado mediante determinadas decisiones de política económica. O sea, esto que señala Lenin ahí y que usted menciona, no es algo del pasado, es algo del presente. Pero la socialización de la producción a la que se refiere Lenin allí, ya venía desde la etapa de libre competencia. O sea que lo que él plantea ahí es una aceleración en el proceso de socialización hacia distintas ramas que antes no estaban en esas condiciones. A tal punto, señala él esto, ha llegado que se puede hablar ya como de transición hacia un nuevo régimen social que va desde esta etapa de libre cambio a una etapa de concentración y alta socialización que permite vislumbrar la posibilidad de un paso hacia un nuevo sistema social que no va a aparecer simplemente por evolución económica, sino que necesita el paso necesario sociopolítico. Claro, es importante resaltar que aunque es una socialización de la producción, no es una socialización de la propiedad que siempre va más concentrada. No, ahí lo dice perfectamente Lenin y es justo lo que usted dice, de que es una aceleración y una ampliación del proceso de socialización del proceso de producción, pero siempre bajo la propiedad capitalista. En eso no hay alteración. Bien, hemos llegado al final del primer segmento, estamos estudiando imperialismo, fase superior del capitalismo. Un término que aparece en el texto es capital financiero, además de capital industrial y capital bancario. Y yo quiero que el próximo segmento comencemos diferenciando entre estos tipos de capital. Estamos en Escuela de Cuadros, ya volvemos con más de esta discusión. Estamos de vuelta con su programa Escuela de Cuadros y le recordamos que estamos leyendo un texto del camarada Lenin de 1917, el imperialismo, fase superior del capitalismo. Profe, antes de irnos al corte, quedaba una pregunta en el aire. La caracterización del capital, capital industrial, capital financiero, capital bancario. Un poco para que nos orienten en ese sentido. Bueno, la caracterización que hace Lenin en este trabajo del capital financiero es prácticamente conocida por todos los militantes y cuadros más cultos, señalando que es la fusión del capital industrial y el capital bancario. Básicamente, dominado el primero por el segundo. Con relación a esto, yo quiero señalar una cosa que es la siguiente. Si uno lee los borradores del imperialismo de Lenin, se va a encontrar con que la bibliografía que utiliza, los resúmenes que hace, son preponderantemente, no exclusivamente, de lo que sucedió en el proceso de monopolización en Alemania, en la que los bancos tomaron la delantera para el proceso de concentración. Mientras que, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, no ocurrió así. Los bancos eran dependientes del capital industrial más desarrollado. Los dos, había en los dos una relación, pero la prelación era distinta. Y ahora vamos a la diferenciación entre capital bancario y capital financiero, en lo que podemos decir hoy. En las publicaciones, en los periódicos, en las intervenciones que se pueden ver y escuchar normalmente, se confunde o se utiliza indistintamente capital financiero y capital bancario. Esto no es así. El capital bancario, en la actualidad, se ocupa de las transacciones o el tráfico dinerario con el público y con las empresas. El capital financiero es una categoría superior. Lenin lo pone, pero hoy ya ha escalado otro peldaño más. Entonces, el capital financiero establecido por Lenin es el dominio del capital que han tomado los bancos sobre la industria. Estamos hablando de comienzos del siglo XIX. Hoy, el capital bancario excede su propio ámbito de operaciones y ha tomado terreno en lo que eran tradicionalmente la producción industrial y comercial, pero subordinándose a esto. Entonces, ya no es lo mismo. Voy a aclarar un poquito más este aspecto. Durante la etapa mercantil del capitalismo, hablamos de un capitalismo mercantil, de un capitalismo o de un capital mercantil o dinerario, siglo XV a XVII, XVIII, siglo XIX, domina el capital industrial. Lenin anticipa una nueva etapa de un dominio que es el del capital financiero y que todavía sigue teniendo actualidad, pero que ha modificado la relación entre las industrias, el comercio y las operaciones bancarias y financieras. ¿En qué consiste esto? En que lo financiero es lo que caracteriza hoy todo el capitalismo. Así como hubo una etapa de capital industrial y hubo una etapa de capital mercantil comercial, hoy lo dominante y lo decisivo es lo financiero. ¿En qué sentido? Esto domina la industria, el comercio y los servicios. Domina, no lo sustituye, logra establecer una nueva categoría en la cual se reúnen todas estas empresas y estas ramas bajo un dominio que no es solo de los bancos, sino que es la de una nueva categoría financiera que contiene a todo. Así como el capital industrial no anuló el capital mercantil y comercial, el capital financiero no anula el capital industrial ni el comercial, sino que los pone como su base y los domina. Profe, en el texto hay un capítulo bastante importante del texto de Lenin que se llama el imperialismo como etapa particular del capitalismo y allí Lenin enumera cinco rasgos. Me voy a permitir mencionarlos para que usted nos ayude a entenderlos. El primero es la concentración de la producción y el capital monopólico que juegan un papel fundamental en la vida económica. El segundo punto sería la fusión del capital bancario y el capital industrial. Allí viene el capital financiero que usted estaba explicando. La exportación de capitales, los capitalistas monopólicos internacionales que se reparten el mundo y como quinto punto que en realidad está vinculado con el cuarto es que se culmina el reparto territorial del mundo entre las grandes potencias. Entonces podríamos decir que hay cuatro grandes puntos, ¿no? Concentración, fusión capital bancario y capital industrial, exportación de capitales y el reparto del mundo. Si nos puede ayudar a entrar en esos cuatro puntos, sobre todo en los que no hemos trabajado todavía. Bueno, el primer punto es una especie de repetición de lo que él ya había encarado en el capítulo uno, digamos. La concentración lleva al monopolio, o sea, la competencia o la libre competencia conduce inevitablemente al monopolio. En realidad, uno tiende a pensar como que el monopolio terminaría o eliminaría de manera definitiva la competencia. Pero cuando uno habla de libre competencia debe pensar que la libre competencia es rivalidad. No es un acuerdo de caballeros para funcionar y respetarse, sino que buscan siempre, como se solía decir antes, arruinar al vecino o arruinar al competidor. Rivalidad, entonces, no es lo mismo que competencia. Competencia da una idea de cierto pacto de caballeros, no es así. Y esto se agrava en la etapa monopolista. Hay rivalidad monopolista. O sea, que en los textos aparecen como competencia monopolista. Duopolios, oligopolios, monopolios, que rivalizan de manera aguda entre ellos. En algunos casos se ponen de acuerdo y entonces ascienden otro peldaño en el proceso de monopolización. Pero en otros casos, agudamente entran en una rivalidad de carácter monopólico que cuando no pueden resolverlo pacíficamente, lo resuelven violentamente. Las guerras mundiales son resultado de esto. El no permitirle mercados y espacio a Alemania, a la burguesía alemana, esta obligó a su propio sistema a desencadenar dos guerras para que Alemania fuera reconocida como una potencia industrial. El resultado de los monopolios. Bueno, lo del capital financiero, el segundo punto, capital bancario más el industrial. El tercero, la exportación de capitales, quizás haya que hacer acá una pequeña salvedad. Cuando Lenin se refiere a la exportación de capitales, como diferenciación de la etapa anterior que era la exportación de mercancía, es lo que hoy se denomina inversión externa directa. Esto significa que las empresas, las corporaciones, van a los países periféricos y se instalan. ¿De qué manera se instalan? O fundan empresas, llevan sus sucursales o compran empresas en marcha. Esto tiene un impacto macroeconómico diferente, pero no es esto lo más importante. Lo importante es que la exportación de capitales significa el trasplante del capital de los países desarrollados a los países periféricos, dominan la producción interna y dominan también la exportación. Por lo tanto, contrariamente a lo que el propio Lenin en algún pasaje dice que esta exportación de capitales desarrolla el capital en los países periféricos, en realidad tendríamos que matizarla. ¿Por qué? Porque lo que hace es desarrollar más el país central, porque estos trasplantes, estas inversiones externas directas, se hacen para la baja de costo en los países centrales y exportar más todavía productos manufacturados a bajo precio, a bajo costo. De hecho, en el texto Lenin menciona también la dependencia, por un lado, digamos que hay una pequeña contradicción en Lenin que todavía está desarrollando la teoría, porque también habla de la dependencia que se genera a partir del imperialismo, ¿no? Pero adelante. Claro. Entonces, este aspecto implica lo siguiente. ¿Es definitivo y absoluto que no hay un desarrollo capitalista de los países periféricos? No, hay un desarrollo, pero sobre la base del dominio del capital extranjero. Entonces, ahí es donde vienen los conflictos después internos. Para que haya la posibilidad de un desarrollo capitalista pleno, tiene que ser con las clases sociales internas. Y aparecen las etapas políticas antiimperialistas. Porque si desarrollara el capitalismo tal como se plantea, no habría lugar a conflictos. Habría una expansión del empleo, un crecimiento del producto bruto, una redistribución del ingreso, etc. Cosas que no se producen. Se agudizan más cuando se hacen estos trasplantes de inversión externa directa. Bueno, el reparto del mundo es la consecuencia inevitable de esta rivalidad que hablábamos antes. Y sobre todo, como señala el punto quinto, por parte de las grandes potencias. Que son potencias que corresponden, todavía correspondían en esta época, a distintos países. Gran Bretaña, Alemania, Estados Unidos, en cierta medida Italia, Francia. No más de 4 o 5 países que son los que finalmente decidieron el destino del mundo a través de las guerras que son la consecuencia inevitable del proceso de rivalidad monopólica. En cuanto a las rivalidades, no solo es que Lenin cree o plantea que el imperialismo es una consecuencia necesaria del desarrollo del capitalismo, sino también plantea que el imperialismo conlleva a conflictos mundiales, a rivalidades tan extremas que van a llevar a la guerra. Y Lenin tuvo razón, dos veces por lo menos. En el siglo XX hubo dos conflagraciones mundiales. Y parte del texto va dirigido a la crítica a Kautsky, que plantea, quizás un poco parecido a Tony Negri hoy día, que existió la posibilidad de un desarrollo pacífico del imperialismo o algo así. Sí. Pero con toda la razón que Lenin tuvo, es cierto que en los últimos 60 años no hemos visto una conflagración mundial. Entonces, sería interesante saber por qué este hecho. No, bueno, en estos últimos 70 años no lo hubo porque en principio, después de la Segunda Guerra Mundial, se erigió el campo socialista. Y eso estableció una especie de un empate nuclear que determinó la necesidad de sentarse a negociar. Por eso se crean las Naciones Unidas. Y entonces, lo que era la resolución casi inevitable de los conflictos políticos por medio de la guerra, se atenuó como consecuencia de que apareció un poder no capitalista que se equiparaba al poder capitalista establecido. Entonces, obligó a los monopolios y al capital a sentarse a negociar. Pero como el capitalismo no puede vivir ni desarrollarse sin conflictos militares, cuando implosiona la Unión Soviética, se dedica a generar conflictos locales en los que pueda administrar fuera de las fronteras de sus propios países. Como lo vemos hoy, que generalmente en muchos países, sobre todo de Asia y del Medio Oriente, desarrollan porque la rama armamentista del capitalismo no puede subsistir, sino desarrollando un gran mercado que es el de la guerra. Entonces, la guerra es un negocio, es el mercado y es uno de los negocios que generan más ganancias. Entonces, hay que crear mercado, en el sentido de guerra, para que la rama armamentista siga produciendo. Entonces, países periféricos, Arabia Saudita, un reino reaccionario, un país reaccionario, sin embargo tiene unas fuerzas armadas ultramodernas, que ahora está inclusive incursionando en Irak, bombardeando, es una cosa absolutamente absurda. Pero bueno, este es el resultado. Y quería decirle, Alemania, que fue el país que desencadena las dos primeras guerras mundiales, exigía y pedía, sobre todo a Inglaterra, que le diera mercado, por ejemplo, sus colonias. No, que le abriera el mercado inglés. La industria alemana, entre 1890 y 1920, era la mejor, la técnicamente más avanzada, sus productos eran los más requeridos. Nadie quería una llave inglesa y menos una llave americana, norteamericana, porque eran muy atrasados. Y no se lo concedieron. Entonces dijo, bueno, ustedes me están obligando a que yo tenga que ir a la guerra. Y bueno, vamos a ir a la guerra. Y desencadenó dos guerras mundiales. Fue armada y programada para sacar a Alemania del medio entre Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña. Finalmente no lo lograron. ¿Por qué? Porque apareció el campo socialista y la parte de Alemania que quedó para Occidente cumplió las funciones de muro de contención de la expansión del socialismo hasta Lisboa. Entonces, corríjame si me equivoco, ya estamos cerrando el segmento. Bueno, básicamente las guerras interimperialistas son guerras por la hegemonía, tanto hegemonía como control territorial o control de mercados. Corríjame si me equivoco. Pero además también hay otro elemento posteriormente que se desarrolla posteriormente, que es la necesidad económica. Evidentemente las corporaciones de la guerra son muy importantes en la economía actual. Yo quería dar un par de ejemplos, por ejemplo, que yo creo que aunque evidentemente no ha habido guerras interimperialistas como la primera y la segunda guerra mundial, en el siglo posteriormente a la segunda guerra mundial, sí hay espacios de conflicto interimperialista quizás periféricos, como podrían ser Siria o Mali, espacios donde hay un conflicto interimperialista que está en un ámbito periférico, pero que sigue respondiendo a intereses de diferentes países imperialistas. Bueno, hoy aparece China, aparece Rusia, la India también, que está un poco así subreptizamente, Brasil también, bueno, Irán. Entonces son nuevas formas de desarrollo capitalistas que exigen un pedazo del sol del capital, pero ya está el mundo tomado por las potencias tradicionales. Bien, bueno, continuamos en el siguiente segmento. Estamos estudiando imperialismo, fase superior del capitalismo. Ya volvemos con más de Escuela de Cuadros. Estamos de vuelta en este, su tercer segmento de Escuela de Cuadros. Estamos tocando el texto del camarada Lenin, imperialismo, fase superior del capitalismo. Y, profe, hay un elemento que me parece importante que resaltemos, ¿no? Y es que a veces el término imperialismo tiene también como un arma de doble filo. Vemos que a veces se toca únicamente el hecho económico del imperialismo y, por otro lado, el hecho político. Y a veces en la cotidianidad pareciera que, desde la perspectiva política, es un fantasma, ¿no? No hay un enemigo concreto en ese imperialismo puramente político. Y creo que es importante resaltar cómo el imperialismo funciona como un todo orgánico, económico y político. Me gustaría su valoración al respecto y tal vez que nos profundizara un poco en este sentido. Un poco la otra cara de la moneda de lo que dice Carlos es que también hay gente que parte de Lenin y no quieren involucrar los elementos políticos del imperialismo, que nieguen el impacto, digamos, de lo mediático, de lo ideológico. En fin, el imperialismo tiene que involucrar decisiones políticas como el Acuerdo de Santa Fe y también hay actores políticos como, digamos, Diesel Rhodes o George Bush. Sí, hay una especie de confusión en relación a la utilización del término imperialismo. Yo creo que, en general, en el manejo del término por parte de las agrupaciones políticas, inclusive en los propios centros universitarios, tiende a ser concebido más desde el punto de vista de la política. O sea, el imperialismo es una política que se sobredetermina respecto de los intereses nacionales y de los países periféricos o menos desarrollados. Pero Lenin no se refiere a eso. Esto yo diría que es un poco una especie de consecuencia kauskiana inadvertida por quienes lo usan. Porque Kauski es el que dice que, bueno, el imperialismo es una política de los países industriales para anexarse otros países agrarios y entonces los dominan. O sea, kauski está señalando más el aspecto político que el económico. Sí, hay un aspecto económico porque quiere señalarse que se abre para nuevos mercados del capitalismo industrial. Pero Lenin lo que señala es, me parece a mí otra cosa, una cosa más profunda. No es simplemente que hay una cuestión de índole imperialista en la política, sino que el imperialismo, en todo caso, como una política, es el resultado de una nueva etapa del desarrollo en el proceso de producción y obtención de plusvalor y expansión en la concentración y centralización del capital. Y este es el punto. Esta concentración lleva a la otra política, es decir, a otro aspecto, a lo político, porque no es tan disociado como tú estás mencionando correctamente. Es decir, lo político no es algo separado de lo económico y del desarrollo de los monopolios. Uno dice, acá Lenin dice, libre cambio conduce al monopolio. Podríamos decir, el monopolio conduce al dominio político, porque el dominio económico ya está establecido. Entonces, bueno, claro, este aspecto es el que me parece que debemos resaltar nosotros. Que el imperialismo no es una pura política basada en decisiones de los centros, pero esas decisiones y esas políticas existen. Tú acabas de decir, ¿cómo era? ¿Gorda Santa Fe? Santa Fe, todo eso. Existen. Alguien podría decir, bueno, esto es una especie de actitud conspirativa de la historia. Yo no creo en la conspiración de la historia. Pero ¿qué hay conspiradores? Hay conspiradores. Cuando se reúnen el G7 o el G20, no lo hacen en una pieza oculta. Es absolutamente abierto. Esta gente es la que maneja el mundo. Llámenlo conspiradores o llámenlo señores de salones bien perfumados y educados. Pero son los que manejan política, diplomáticamente y militarmente el mundo. No se puede separar lo económico de lo político, aunque lo político es lo decisivo. Profe, le voy a hacer dos preguntas, quizás, porque tenemos poquito tiempo. Una es que en una de las últimas secciones que se llama el parasitismo y la descomposición del capitalismo, Lenin equipara imperialismo y rentismo. Entenderíamos santismo como alguien que vive de una tierra, que otro trabaja y que arrienda, podríamos decir, por ejemplo. Eso por un lado. Y por otro lado, quería ya, porque sabemos que usted ha estado trabajando, digamos, el presente. Evidentemente, este es un texto que tiene vigencia, pero han transcurrido prácticamente un siglo. Entonces, hay especificidades del momento actual. Si pudiese ayudarnos a entender lo específico del momento actual, por ejemplo, mencionaba en algún momento los holdings como algo particular, que se desarrolla particularmente en un momento posterior al momento de Lenin, o por lo menos que se desarrollan más. ¿Cómo era la primera pregunta? La primera pregunta es rentismo-imperialismo. Sí, no, el rentismo no tiene que ver con la cuestión de la renta territorial a la que se refiere Lenin, sino el rentismo financiero del capital ficticio que él denomina cortacupones, que a eso se ha llegado ya a escala escandalosamente colosales ahora. Es decir, el proceso de monopolización, el proceso de concentración y centralización del capital lleva a que cada vez más los propietarios se separen de la dirección inmediata y directa de sus propios activos físicos. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Van delegando la administración de sus propiedades en la franja de los gerentes. Y entonces se quedan con el manejo de la propiedad. ¿A través de qué? De acciones, de títulos y de bonos. Entonces se separa el capital en funciones y el capital como propiedad. Los grandes capitalistas entonces se van volviendo rentistas en el sentido del capital ficticio, digamos del capital financiero. No son al estilo antiguo. El aspecto del parasitismo. Es evidente que es una clase que se va convirtiendo cada vez más en parásito. A él la llama oligarquía financiera porque ya no van cumpliendo ningún proceso necesario en la economía. Si uno pudiera hacer un ejercicio de imaginación y decir, eliminemos los propietarios capitalistas y imaginémonos qué pasa al día siguiente. Al día siguiente el proceso de producción seguiría siendo igual. Los gerentes seguirían yendo a sus empresas, seguirían dando las indicaciones, los empleados seguirían trabajando, los obreros seguirían produciendo. Por supuesto que estoy hablando de una manera ideal de esto. Y de la misma manera que ocurrió con los rentistas feudales, está ocurriendo ahora con los rentistas capitalistas. Es decir, van siendo un peso para la sociedad porque cada vez más la producción, la circulación y el consumo son sociales, pero la apropiación de eso y la distribución es privada. Entonces, el segundo aspecto, la cuestión del capital financiero. Sí, ahora hay una etapa nueva. Justamente la figura más importante ya no es la del Trust, la del Pool, la del Ring, la del Cartel, que todavía sigue existiendo. Son las Holdings. El Holdings es una figura monopólica típicamente financiera. El Holdings maneja solamente activos financieros, pero de varias ramas, de varias empresas. Entonces, no tiene ningún activo físico. Estos propietarios son propietarios capitalistas en el más cabal sentido del término. Y dentro de estos Holdings toman mucha preponderancia los bancos, los grandes bancos. Y como los bancos son la representación más alta del capital financiero, parece que todos los Holdings son nada más que bancos. Merrill Lynch, Goldman Sachs, Lehman Brothers, etc. Pero ellos integran un Holdings superior. Entonces ponen, por así decir, la cara. Pero en realidad son los que manejan distintas empresas de distintas ramas, sea horizontal, sea vertical. El Holdings es la figura más extendida en la actualidad y es la representación de la forma monopólica que caracteriza a los financieros por excelencia en la actualidad. Y es una etapa superior de lo que Lenin estudió en el imperialismo. Lenin, en uno de los prólogos, dice que el imperialismo es la antesala del socialismo. Y esa es un poco la idea que está encerrado en el mismo título cuando dice etapa superior del capitalismo. El imperialismo es la etapa superior del capitalismo. Y con eso se entiende la última etapa del capitalismo. Entonces uno imagina leyendo a Lenin que el próximo paso a la vuelta de la esquina a veces uno piensa es el socialismo. Parece que por lo menos para nosotros no fue así. Sin embargo, la realidad de la historia demuestra que sí, fue así. Pero la idea sigue vigente, ¿no? No, pero la historia pasó así. Los bolcheviques tomaron el poder en 1917. Se construyó. Que haya fracasado, implosionado es otra cosa. En todo caso merecería un tratamiento en otro programa. Pero efectivamente fue así. El bolchevismo asumió la tarea de quebrar al capitalismo, tomar el poder e iniciar la construcción del socialismo. ¿Fue así o no? Se hizo inclusive más, no solo en Rusia. Después de la Segunda Guerra Mundial se construyó el campo socialista. Entonces no estaba equivocado Lenin para nada. Es la antesala del socialismo. Ahora, después implosionó, bueno, perfecto, pero para nada fue incorrecta la previsión de Lenin. Pero la idea sigue vigente para nosotros. Totalmente, totalmente. Vuelvo a decir, imaginémonos que eliminamos a los propietarios y que sea pacífica esa eliminación, digamos. O que le pudiéramos comprar las acciones y los títulos. Entonces, todo seguiría trabajando normalmente. Los gerentes seguirían tomando decisiones. Los empleados seguirían trabajando. Los trabajadores también. No habría ninguna alteración. Esto es una especie de alisa en el país de la maravilla. Pero, de todas maneras, no es una locura. ¿La locura qué lo ponen? Aquellos que no quieren ser expropiados ni confiscados. Porque al final ya hay socialización de la producción. Eso es lo más importante. El socialismo no es un invento. No hay que inventarlo. Traer, no sé de dónde, socialismo utópico, socialismo científico, ultrasocialismo. El socialismo está dentro de las propias estructuras del sistema capitalista, monopolista, financiero actual. La instancia es político-revolucionaria. Sí, que no es... Exacto. Luego viene el aspecto político, ¿no? Evidentemente el capitalismo no se cae solo. No, ningún régimen cambia porque ya ha agotado sus recursos económicos. No, a lo largo de la historia los sistemas cambian por procesos políticos, sea reformistas o sean revolucionarios. Pero es la política lo que decide. El conflicto, la lucha de clases. Muchas gracias, profesor Fernando, por su aporte en este debate que hemos llevado el día de hoy, por sus orientaciones tan precisas. Le recordamos a todos los compañeros usuarios y usuarias que siguen el programa Escuela de Cuadros, que en YouTube tenemos nuestro canal slash Escuela de Cuadros. Además, tenemos el blog spot escuelacuadros.blogspot.com. Si quieren contactar con nosotros, pueden hacerlo también a través del correo electrónico escuelacuadros.gmail.com y pueden seguirnos en las redes sociales en Twitter con arroba piso Escuela de Cuadros. Hasta la victoria siempre, venceremos. Revolucionario fundamental para la revolución, para el impulso revolucionario.